No te voy a hacer daño, te quiero, te amo de verdad Te quería decir, no te sabré Yo te amo de verdad, yo te amo de verdad Desde que te guste, te amore Te amo de verdad, no muere de ti Pero si te quiero, te amo, me enamore de ti De verdad, si por primera vista me enamore de ti Si te quiero, te amo, te amo Me enamore de ti De verdad, si me enamore de ti Es que la verdad Si me enamore de ti Si me enamore de ti De verdad, 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 si me enamore de ti